Bienvenidos otra vez a The Walking Dead 400 días y vamos... no sabemos cuál vamos a hacer así que él va a tirar un dado para ver cuál sale no, el 6 no, no existe el 6 es un 4, 1, 2, el de Yelda, 3, el de Wyatt, ¿cómo contás? así, así, claro, 1, 2, 3, 4 bueno, eh, es que también tiene interpretación para todos lados bueno, anda joder está bien, está bien che, ¿me dejaste el micrófono por alguna razón especial? no, vos cuando te paraste de buscar el coso lo borriste, así que, no ah, ya, Ryo se está, se corta el micrófono oh, no hace tanto seguro, alguien tiene relación con la historia why did the hell did you shoot that guy man ¿Qué es eso? No, no. ¿En serio? No. No. Cuidado. Cuidado. Jamar, saco. No. Vamos. Esta ni siquiera se le mueve la mano cuando dispara Le rompé la luz La luz es el centro de poder ¡Vamos! Wyatt, me habla palabras de mi, hombre ¿Para que se dejan un crash? ¿Los escucharon un crash? No, 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 no Aquí, me voy a volver No, no, sigo los otros Cuidate que el paso Le rompimos la luz, la luz es el centro de poder del auto ¿Qué tan estúpido eres? En el año que te ve un cagón, hermano. Ok, una mala ejemplo, pero te puedes detectar algo, hermano. Dios, ¿no crees que estamos en esta cosa? No te abrías ni siquiera, ¿vale? Por favor, esta carretera es muy bien. Te estaras bien. Ya, ¿qué? Por favor, acerirte. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Viste esa persona que se ve, hermano? Está ¡hola! No quiero ese tipo en mi vida, Wyatt. ¿Dónde hay algo en la calle? No importa, tenemos que ir a la mierda de los chicos. Ellos son A-Grade-Fucking-Mental. Es hora de ir. Yo voy a la ojo. ¿Vale? No está bien. La calle es muy bien. ¿Crees que estamos en la calle? Esto no van a sobrevivir mucho tiempo Están re drogados Nunca Se dan con la marihuana Se van a quedar sin Mono verga No, 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 no. Man, just shut up. Ay, yo. Ok. Ok, ok. Ok. Nooo. Nooo. Te dije, por no ver el camion. Por estar fumado con hierro. ¿Eso era un caminante? Joder, joder. Joder. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. Joder, joder. ¿Eso era un chico o no? Joder. Joder. Joder, joder. Esta noche es tan joder, joder. No, no lo sé. Es demasiado rápido, joder. Joder, no digas eso. Tienes que saber. Tienes que saber. Joder, tienes que. Joder, joder. Vamos a ver si hay algo alrededor del otro. No hay nada que decirle. 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 Pero no voy a dejar si hubiera un ser humano, joder. Solo no. No hay nada que decirle. No hay nada que decirle o algo más. Joder... No me dejes ser feliz 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 Que jodido que es este Wazom No entiendo que busca ¿Estás seguro? Sí ¿Eres camisa? ¿Qué están hablando? No lo sé Me va a comer ese tipo Porque seguro que se murió con el choc y se levanta como un zombi Y te deja de dar cuñero Y te deja de dar cuñero Por favor Sería bueno No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué haces conmigo? ¡Qué haces! Ok, 1, 2, 3, go. Man, ok. Alright. 1, 2, 3, go. Shit, man. Insane. Ok, again. 1, 2, 3, go. Wow. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Papero? ¿Debería saber que te pones un papel? ¿De acuerdo, hermano? ¿Qué es eso? Oh, pero si toquee. Ahí está, puede ir yo. Listo. Damn, man. ¡Habé a esas escuelas! ¡Habé a la mierda! Pero esa conversación fue... ¿Voy yo? No, voy yo. Bueno, pero vamos a vos. No, voy yo ahora. No, pará. No, aquel tipo de este siempre quiso ir y... Y después dijo, no manda, es tu culpa, andá más. Y el otro dice, no manda más. No, pero ahora me dio una edición. A ver. No manda más. Lo cierto. No puedo saber si lo adentro a nuestro amigo o no. No lo sé. ¿Sabes? Ahí está el espejo. ¡Tienes que acertarse, hermano! ¡No, maldito negro! Creo que es Jack. ¿Debo tomarlo? No, hombre. ¿Qué es lo que pasa? 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 Se fue caminando. Mirar sangre. ¡Ay! Si llega alguien me va a hacer un screamer acá. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un tono de sangre. Quiet. ¿Ves algo? ¡Wow! Lo veo ahí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Por lo menos se levanta. ¿Por qué la mierda estoy siguiendo esta cosa? No hay nada bueno en el final. Ahí está. ¡Hey, hombre! ¿Estás bien? ¡Fella! ¡Tienes que respetarme, hombre! ¡Si eres un hombre, no te quiero dispararte! ¡Man, esperaba que estuviera alto ahora mismo! ¡Ay! Todos, ya estáis allí. No, estamos todos. No, estáis muerto. ¿Aww, mierda. ¿Estás bien? Ah, señor? ¿Me escucha? Que dice que estáis muy bien? Es mi niño. ¡Jesús! Esto es malo! weón, este hombre es un codo. ¡Codo! por favor, sea bien sea bien, con el poder es lo peor que podes hacer es la calle, viste esta mordido en el codo en el codo? si quien? este si 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 como es el tema? mover hacia arriba no deja presionar el boton izquierdo y mueve el raton voy a matar asi bueno lo mantens presionado? ahi 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 viene uno oh me lo tira al piso como si nada dale lo bueno es que debe tener un arma el tipo asi se saca ahi había una madre clementa jajaja si tiene una flecha atravesada asi ah ok oh hay que teme de que en dos balas me cago en el miércoles esta re muerto el cane se va a convertir en saute la ultima bala va a ser para el policia se te quedan dos asi que no hay un coño Es que no, hay hay Ya esta, no tiene bala Si quiere seguir disparando va a imaginar Seguramente va a seguir disparando porque no tengo un juego Ahí veo algo, no, el auto de los locos Que hago? El que nos venía persiguiendo Por siempre Cuidate si puede disparar el sombrero ¿De donde sacó esa bala? Hey! ¡Vamos a ayudarme, hombre! ¿Me abandonó? ¿Me abandonó? Y acá debe terminar esta bala ¿Me abandonó el viejo de perra? Pobre Wyatt, yo te digo, de las dos historias ¿Habrá otro corto? Porque... No vamos con tiempo No... No, está bien Si, es porque vamos a hacer uno por episodio No, así que está bien Bueno, nos quedan tres Vamos a ver que tal nos va con las otras Espero les haya gustado Y nos vemos... Chau!